El movimiento renovador sandinista condena los actos en contra de las madres quienes se encuentran en huelga de hambre en la iglesia San Miguel de Masaya y en la Catedral en estos últimos días. Además, piden la libertad de los más de 10 opositores presos, algunos miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco. En todas estas semanas lo que Daniel Ortega está demostrando es su profundo temor y eso es lo que ha demostrado con esta represión que está manifestando en contra de las iglesias, imagínate hasta impulsando la profanación de las iglesias, la represión brutal que están sufriendo las madres de los presos y presas políticos por simplemente estar en huelga de hambre y también nuestros propios amigos, colegas de la Unidad Nacional Azul y Blanco, 16 personas que fueron apresadas ilegalmente y ahora siendo procesadas bajo ninguna prueba, sin tener ninguna prueba y con argumentos absolutamente absurdos. Al igual, el movimiento renovador sandinista pidió la libertad del resto de presos políticos, quienes tienen más de un año de estar en las cárceles, por lo que continuarán en las calles, dijo Suyem Barahona. Nosotros seguimos demandando la libertad de los 145 presos políticos ahora con nuestros amigos ahí en la cárcel y hemos manifestado que no vamos a silenciarnos y que vamos a continuar en las calles. Y este es un llamado que hacemos, también que se ha hecho ya desde la Unidad Nacional Azul y Blanco, aquí este es el momento de solidarizarnos con esas madres, con cada uno de los presos políticos, con las madres de los asesinatos, de salir a las calles en piquetes de manera creativa, de manera descentralizada, de unirnos a ayunos, de unirnos a huelgas de hambre también. Para Noticias 12, Castalia Zapata.